La Voz de América presenta Estados Unidos pide investigación independiente tras ataque de Israel que mató a siete trabajadores humanitarios Corte Suprema de Florida emite estricto fallo contra el aborto Funcionarios alertan sobre el cruce ilegal en la frontera sur estadounidense por el aumento de la temperatura y tras siete décadas funcionando el icónico casino tropicana de Las Vegas cierra sus puertas ¿Qué tal? Bienvenidos El Mundo al Día comienza con la indignación internacional que ha generado el ataque con misiles de las fuerzas de defensa de Israel contra un convoy de la organización humanitaria World Central Kitchen en la que murieron siete de sus colaboradores Jacopo Luce ha venido siguiendo esta historia Jacopo cuéntanos cuál es la situación Yasmin Israel dijo haber culminado una investigación preliminar con los resultados que se publicarán pronto entre tanto World Food Kitchen dijo que el ataque estuvo dirigido a sus empleados y que suspenderá operaciones en Gaza Estados Unidos y otros países pidieron a Israel que rinda cuentas por este bombardeo Las fuerzas israelíes admitieron haber atacado involuntariamente a inocentes en Gaza que eran parte de un convoy de ayuda dirigido por la NG World Central Kitchen fundada por el chef español José Andrés Por lo menos siete trabajadores humanitarios de la organización fallecieron en el bombardeo incluyendo ciudadanos de Estados Unidos, Australia, Reino Unido y Polonia Esto sucede en la guerra, lo estamos comprobando minuciosamente Estamos en contacto con los gobiernos y haremos todo lo posible para que esto no vuelva a suceder World Central Kitchen detuvo inmediatamente las operaciones en Gaza y dijo que el equipo viajaba en una zona libre de conflicto en vehículos con su logotipo y coordinando los movimientos con Israel Su fundador José Andrés en sus redes sociales dijo estar descorazonado El gobierno de Israel debe poner fin a esta matanza indiscriminada tiene que dejar de restringir la ayuda humanitaria dejar de matar civiles y trabajadores humanitarios y dejar de utilizar los alimentos como arma El ataque provocó la condena y un pedido de responsabilidad total por parte de organizaciones de ayuda, la ONU y varios gobiernos cuyos ciudadanos se encuentran entre los muertos Lo que está claro es que las fuerzas israelíes deben hacer mucho más para mejorar los procesos de solución de conflictos para que los civiles y los trabajadores de ayuda humanitaria estén protegidos Estados Unidos seguirá presionando a Israel para que haga más para garantizar la seguridad de los trabajadores humanitarios El secretario de Estado Antony Blinken durante su gira por Europa pidió una investigación imparcial y urgente sobre el ataque en la franja definiendo a los trabajadores humanitarios fallecidos como héroes La guerra en Gaza ha demostrado ser excepcionalmente peligrosa para los trabajadores humanitarios Más de 200 han muerto allí desde que comenzaron los combates el 7 de octubre según las Naciones Unidas Otras organizaciones también ahora anunciaron que suspenderán sus operaciones debido a las crecientes amenazas Gracias, Jacopo Y cambiamos de noticia porque el presidente Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping sostuvieron el martes su primera conversación directa desde su reunión en noviembre Biden enfatizó en la importancia de mantener la paz y la estabilidad a través del Estrecho de Taiwán y el Estado de Derecho y la libertad de navegación en el Mar de China Meridional Según informó a través de un comunicado la Casa Blanca También conversaron sobre las preocupaciones en torno al apoyo de China a la guerra de Rusia contra Ucrania confirmó la Casa Blanca Vamos ahora a Florida donde la Corte Suprema emitió una estricta prohibición al aborto a partir de las seis semanas de embarazo José Pernalete en directo desde Miami José, el fallo llega en plena temporada electoral y ahora Florida se suma a más de una decena de estados que verán en la boleta electoral el tema del derecho al aborto en noviembre lo verán Así es, Yasmin Se trata de una intención que este planteamiento en cada uno de estos referendos para la enmienda constitucional en todos estos estados va a ser totalmente distinto Se trata, sin duda de lo que se plantea un intenso debate entre detractores y quienes están a favor del aborto una decisión polémica acá en Estados Unidos Sin duda que grupos activistas tanto republicanos como demócratas van a hacer muchísima presión para la integración electoral de cada uno de sus simpatizantes De hecho eso fue precisamente lo que nos dijeron los que consultamos en el día de hoy activistas a favor de la participación electoral Veamos Los defensores del derecho al aborto planean renovar su movilización después de que la Corte Suprema de Florida prohibiera el aborto a partir de seis semanas de gestación y buscar atención en otros estados como Illinois Maryland D.C. o Nueva York Entonces se está creando una barrera enorme para la gente que necesita un servicio de salud que sabemos que es muy requerido que una de cada tres mujeres en los Estados Unidos va a necesitar El máximo tribunal de justicia en Florida deja abierta la posibilidad de cambiar esta decisión en noviembre de este año con la participación electoral La Corte permitió que se entrara en la boleta electoral la enmienda 4 La enmienda 4 permitirá que la gente vote en noviembre si quiere proteger constitucionalmente el acceso al aborto en la Florida Para la organización conservadora Iniciativa Libre el aborto es un tema importante y sensible pero no representa una prioridad para los electores del Estado Varios temas pero ninguno al aborto Principal tema la preocupación de la economía pero sobre todo también el tema migratorio y no tanto desde la reforma como tal migratoria sino desde el ángulo de la seguridad en la frontera Por su parte la Casa Blanca calificó el resultado sobre la prohibición como indignante argumenta que el dictamen pone en riesgo la vida de millones de mujeres y quita la libertad de tomar sus propias decisiones sobre atención médica En Estados Unidos hay 15 jurisdicciones con prohibición absoluta del aborto o con ciertas limitaciones ahora se une Florida Jasmine contigo nuevamente José Pernalete informando desde Florida gracias José Bien y comenzaron a evacuar los buques atrapados en el puerto de Baltimore tras el colapso del puente Francis Scott Key la semana pasada este martes se abrió un canal en el lado norte del puerto que permite un tráfico marítimo limitado sin embargo gran parte del canal sigue bloqueado por los restos del puente por otra parte miembros de la comunidad levantaron un monumento a los trabajadores latinos que perdieron la vida en el siniestro autoridades fronterizas de Estados Unidos se anticiparon al verano y emitieron una alerta sobre los peligros de cruzar la frontera entre Estados Unidos y México durante los próximos meses las condiciones climáticas han hecho que también México Guatemala y Ecuador adviertan sobre la situación Paula Díaz nos trae la información la oficina de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos dijo que ante la masiva llegada de migrantes por Arizona y el intenso calor en el desierto este año podría haber más muertes los contrabandistas los llevan por áreas remotas y si mueren es posible que no los encuentren en años desafortunadamente los contrabandistas continúan engañando a las poblaciones vulnerables haciéndoles creer que cruzar ilegalmente este país es fácil los contrabandistas mienten sobre los peligros del desierto y mienten sobre el proceso de asilo la verdad es que Estados Unidos hace cumplir sus leyes de migración y nuestras fronteras no están abiertas a nadie que no tenga una base legal para ingresar la patrulla fronteriza del sector Tucson en Arizona reportó que durante los últimos 12 meses el equipo de aire y marina ha realizado 110 operaciones de búsqueda y rescate organizaciones de defensa de los migrantes en la capital estadounidense afirman que la larga espera por una cita en CBP-1 obliga a los migrantes a tomar la travesía por el desierto también obviamente las personas migrantes cierran la vida fallecen en el intento de cruzar los cónsules recalcaron los engaños a los que se exponen los migrantes que se dejan ilusionar por los traficantes humanos no se dejen engañar por esos mensajes de que la frontera está abierta de que el cruce es inmediato y de que en menos de dos horas pueden estar de un lado de la frontera de México a la frontera de Estados Unidos sin ningún problema eso es mentira según los funcionarios las personas suelen darle más crédito a los mensajes que reciben de conocidos o familiares a través de redes sociales que a las fuentes de información autorizadas además dijeron que las temperaturas en el desierto pueden alcanzar los 46 grados centígrados y es un riesgo mortal Paula Díaz Voz de América Estados Unidos necesita urgentemente mano de obra de la construcción según estimaciones de la industria a pesar de que organizaciones sin fines de lucro aseguran que estas posiciones podrían ser llenadas por inmigrantes hay varios obstáculos que lo impiden como nos informa Alex Segura no están las barandas entonces no no se alcanza a revisar si tienen los arnés para estar en ese La ecuatoriana Marilín Villamar de 20 años se encuentra entre un grupo de inmigrantes recién llegados elegidos de una larga lista de espera para recibir capacitación en seguridad en obras de construcción estas clases normalmente cuestan entre 600 y 1000 dólares pero la organización La Colmena las ofrece gratis y en español este programa me ha ayudado en dándome una oportunidad voy a entrar a ver a conseguir un trabajo en construcción la industria de la construcción tendrá que incorporar más de medio millón de trabajadores adicionales en 2024 para satisfacer la demanda según el grupo comercial asociación de constructores y contratistas un déficit que la colmena cree que los inmigrantes pueden ayudar a remediar nuestra comunidad está ansiosa por ir a trabajar trasladarse al lugar de trabajo y progresar algunos políticos locales creen que gastar el dinero de los contribuyentes en inmigrantes recién llegados es injusto para los ciudadanos estadounidenses no veo como alguien en su sano juicio piensa que es una buena política para Estados Unidos lo entiendo hay gente que quiere trabajar pero hay muchas personas que son ciudadanos estadounidenses que también quieren trabajar la mayoría de los expertos dicen que el costo inicial de la integración de los inmigrantes en una comunidad puede ser alto pero los beneficios sociales y económicos a largo plazo a menudo superan esas inversiones Alex Segura Voz de América entre tanto en Guatemala las autoridades intensifican los operativos para bloquear la formación de grupos migratorios masivos que atraviesen el país centroamericano Ligia Toledo nos informa que en las últimas semanas ha aumentado el número de detenidos y expatriados más de 293 mil viajeros ingresaron a Guatemala para visitar sitios turísticos durante Semana Santa este hecho fue aprovechado por personas que ingresaron de forma irregular al país la Policía Nacional Civil el Ejército la Procuraduría de Derechos Humanos y el Instituto Guatemalteco de Migración mantienen operativos para evitar el flujo migratorio irregular durante la semana pasada 102 migrantes fueron detenidos expertos aseguran que estos operativos se realizan a nivel regional son más de 32 mil 720 elementos del Ejército y la Guardia Nacional que están fortaleciendo las fronteras norte y sur para contener el alto flujo migratorio los migrantes detenidos son recibidos en el centro de atención migratorio para extranjeros en los últimos días 127 personas fueron expulsadas entre ellos 75 venezolanos 20 ecuatorianos y 12 colombianos más de 25 migrantes eran menores de edad derechos de las niñas y las mujeres en contextos de movilidad migrantes niñas y mujeres solicitantes de asilo o ya con la condición de refugiadas el director de la casa del migrante informa que durante el 2024 han atendido a 6 mil migrantes y le preocupa que los criminalicen los migrantes pasan por aquí lo más rápido posible quieren salir de Guatemala de Honduras de México para poder llegar a Estados Unidos es muy triste saber y conocer que las autoridades de nuestros países se prestan para hacer filtros para Estados Unidos para otros países en lo que va del año más de 375 migrantes han sido expulsados de Guatemala Ligia Toledo Voz de América Guatemala el expresidente Donald Trump hizo un abono de 175 millones de dólares a la fianza en el caso de fraude fiscal de Nueva York con este dinero estaría evitando que le embarguen sus activos mientras apela a la millonaria multa de 453 millones de dólares un tribunal de apelaciones de Nueva York ya había dado al expresidente 10 días para aportar el dinero después de que un panel de jueces acordara el mes pasado recortar la cantidad necesaria para el procedimiento de incautación no se mueva porque al volver en una nueva acción de la justicia nicaragüense contra la iglesia 11 misioneros estadounidenses son condenados los asesinatos abiertos contra periodistas periodismo la prensa libre importa una producción especial de la voz de américa la situación de los periodistas en bolivia cada vez es más peligrosa disponible en vozdeamerica punto com una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos su última esperanza ir a ucrania y encontrarlo ella misma la búsqueda de olga disponible en todas las plataformas de la voz de américa llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo sin embargo como mujer que desafía las expectativas de género en afganistán su vida triunfos y carrera están ahora en grave peligro rompiendo un tabú ahora en todas las plataformas de la voz de américa actualidad que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día intentan sacarse de encima trabajadores análisis el cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables la región necesita ayudas debate proteger a la escuela con armamentos es una total ridiculezal inverosímil con la información más allá de los titulares todas las semanas por la voz de américa desde washington le saluda gonzalo abarca la intolerancia es una característica no la excepción periodismo la prensa libre importa una coproducción de la voz de américa y cdn no puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos disponible en vozdeamerica.com acusados de blanqueo de capitales en nicaragua una iglesia cristiana estadounidense informó que 11 de sus misioneros fueron condenados por la justicia donaldo hernández nos reporta que la organización religiosa ahora busca ayuda del departamento de estado y del congreso estadounidense la organización evangélica estadounidense puerta de la montaña rechazó la decisión de la corte suprema de justicia de nicaragua de sentenciar a 11 misioneros nicaragüenses apenas de entre 12 y 15 años de cárcel por el supuesto delito de lavado de dinero john britton presidente de puerta de la montaña explicó a la voz de américa que el dinero que entró a nicaragua por parte del ministerio evangélico fue legítimo son inocentes son inocentes el dinero el dinero llegó del ministerio puerta de la montaña con sede en estados unidos el gobierno de nicaragua revisó cada dólar que ingresó al país ellos autorizaron cada una de las transferencias mensuales el misionero estadounidense manifestó que ha solicitado ayuda al gobierno de su país para lograr la liberación de los 11 religiosos me he reunido con 10 senadores 70 representantes y con el departamento de estado muchos están atentos conocen el caso y están tratando de ayudarnos y este grupo está creciendo activistas y abogados consideran que los 11 misioneros son presos políticos debido a que la justicia de estados unidos no ha encontrado indicios de que el ministerio puerta de la montaña esté vinculado al lavado de dinero no pueden ser encasillados en los tipos penales de los cuales se les acusa la organización que facilita el dinero para que operen estas personas tiene sedeno en Estados Unidos el tribunal de Managua basó su sentencia en las presuntas pruebas de que los misioneros desviaban los fondos de la organización para intereses particulares donaldo Hernández voz de América en Venezuela el gobierno acusó al canal de televisión colombiano Caracol una de las afiliadas de la voz de América de llevar a cabo una operación mediática contra las autoridades venezolanas y de promover el terrorismo Álvaro Algarra nos reporta Los líderes del chavismo en Venezuela respondieron al informe denominado Operación Cacería realizado por la unidad investigativa de noticias Caracol que aborda la persecución de la inteligencia venezolana contra disidentes en el extranjero por eso yo denuncio por eso yo denuncio como por ejemplo esta televisora Caracol prestada a los factores más extremistas anti-venezolanos y apatridas criminales y delictivos recientemente hacen un reportaje que es un bodrio una escoria de reportaje Ricardo Calderón director de la unidad investigativa de noticias Caracol una televisora afiliada a la voz de América defendió la veracidad del informe y aseguró que se basa en testimonios y documentos de primera mano sobre cómo opera la contrainteligencia militar venezolana en territorio colombiano en alianza con grupos como el NN y otras organizaciones criminales esas alianzas terminaron en un un operativo entre comillas que ocurrió en diciembre del año pasado que terminó con el secuestro de un capitán disidente del ejército venezolano en la ciudad de Cúcuta por parte del ELN y fue entregado a la inteligencia militar venezolana el presidente Nicolás Maduro también repudió al reportaje de Caracol Noticias Caracol es el tapadero de los crímenes del narcotráfico y del paramilitarismo Maduro atribuyó el informe al temor de sectores conservadores a una contundente victoria del chavismo en las elecciones presidenciales Álvaro Algarra Voceamérica Caracas en instantes aún no hay respuesta positiva a los operativos de seguridad en Ecuador la violencia no para y el gobierno ahora evalúa un cambio de estrategia uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga Helman la maldición de los narcóticos una investigación exclusiva de la voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán ahora en todas nuestras plataformas es decir que es un fauna periodismo la prensa libre importa una coproducción de la voz de América y Teletica atentados directos contra los medios de comunicación disponible en voz de América punto com desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta la voz de América te trae las noticias más recientes con una garantía de credibilidad y balance como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país Latinoamérica y el resto del mundo ya sea a través de radio televisión web o redes sociales estamos a tu lado en cada plataforma motivado por la defensa de la libertad y la democracia en el mundo este estadounidense dejó todo y se marchó a Ucrania para hacer un trabajo humanitario arriesgando su vida transportando suministros alimentos y medicinas a los territorios del este de Ucrania bajo asedio aquí para ayudar disponible en todas las plataformas de la voz de América siento miedo de ejercer periodismo periodismo la prensa libre importa una coproducción de la voz de América y tele amazonas siento miedo de decir que soy periodista disponible en vozdeamerica.com El gobierno ecuatoriano anunció que está redefiniendo estrategias ante la arremetida de bandas criminales el presidente Daniel Novoa reconoció que su país enfrenta una nueva ola de violencia y que se enfoca principalmente en cuatro provincias del país Néstor Aguilera nos da a los pormenores Un ataque armado en un populoso sector de Guayaquil dejó nueve fallecidos y diez heridos La Semana Santa en Ecuador finalizó con 137 muertes violentas en una nueva escalada de las bandas armadas Se bajan del vehículo algunos ciudadanos y proceden a realizar múltiples disparos con arma de fuego Los recientes hechos llevaron al presidente Daniel Novoa a encabezar un gabinete de seguridad este martes El mandatario reconoció la dimensión de esta nueva crisis Estamos viviendo una ola de violencia en la costa especialmente en cuatro provincias ¿A qué se debe esta nueva escalada? La investigadora y académica guayaquileña Michelle Maffei cree que el gobierno da un enfoque inadecuado al problema Prueba de ello dice es que se han incrementado en esa ciudad otros delitos como las extorsiones y los secuestros Esto sucede porque el gobierno central solamente se está enfocando en militarizar el crimen organizado Según Maffei la lucha debe hacerse de manera integral y debe incluir una real depuración del sistema de justicia y avanzar en reducir las cifras de corrupción Creo lamentablemente que Ecuador va a llegar a un punto de no retorno donde la violencia y el crimen organizado va a tener más fuerza que en Colombia incluso si es que no se aborda la situación de una manera holística y una manera técnica La nueva ola de violencia ocurre a pocas semanas de una consulta popular enfocada principalmente en seguridad y a días de la finalización del estado de excepción Néstor Aguilera Voz de América Quito Recuerde que en nuestra página digital Vozde América punto com usted podrá tener acceso a las noticias más destacadas de Estados Unidos América Latina y el mundo Solo debe escanear el código QR que está viendo en este momento en pantalla para visitar nuestro portal web Allí encontrará el especial de la Voz de América para las elecciones en Estados Unidos Voto Dividido Después de la pausa un último adiós le dieron visitantes y residentes a un icónico hotel de Las Vegas La historia al volver ¡Gracias! Con siete décadas de historia hoy cerró sus puertas una de las propiedades más representativas de la época dorada de Las Vegas Adriana Arevalo estuvo allí horas antes de que el hotel y casino tropicana apagara sus luces para siempre Residentes locales y turistas se congregaron para tomarse las últimas fotos frente al tropicana Adentro en medio de máquinas apagadas y zonas clausuradas varios visitantes aprovecharon las últimas horas de existencia del icónico hotel y casino que tras más de 60 años de existencia será demolido para dar paso al nuevo estadio de béisbol de la MLB Tengo muchos recuerdos bonitos de este lugar me quedé muchas veces aquí hace años que venía aquí y me quedaba bonito recuerdos me acuerdo de aquí del buffet del show que tenían aquí de Michael Jackson de los pájaros que volaban de un lado a otro Otros se despidieron del que fue su lugar de trabajo se siente un poco triste de que ya no va a existir aquí trabajo mi hermana trabajo mi mamá trabajé yo muchas amistades que hasta la fecha siguen siendo parte de nuestra familia hoy nadie habla del millonario estadio de béisbol que será construido en este lugar todo gira en torno a los recuerdos que se tejieron entre las paredes del famoso tropicana en menos de 24 horas y tras haber cerrado sus puertas este lugar estará absolutamente desierto y comenzará el proceso para sacar todo el mobiliario las máquinas del casino todos los muebles de las cocinas los salones las habitaciones del hotel y del tropicana solo quedará el recuerdo de lo que fue durante 67 años un icónico lugar en el strip de Las Vegas Adriana Arevalo Voz de América Las Vegas y a cuatro meses de los Juegos Olímpicos la fuente de Apolo del Palacio de Versalles recobrará o recobró vida tras una extensa restauración la extraordinaria escultura barroca pasó de color bronce a dorado al emerger de la piscina que está inspirada en la leyenda del dios Sol y es que el museo de Versalles además acogerá las pruebas ecuestres de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París este verano de esta manera cerramos el mundo el día por hoy gracias por acompañarnos los asesinatos abiertos contra periodistas periodismo la prensa libre importa una producción especial de la voz de América la situación de los periodistas en Bolivia cada vez es más peligrosa disponible en vozdeamerica.com una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos su última esperanza ir a Ucrania y encontrarlo ella misma la búsqueda de Olga disponible en todas las plataformas de la voz de América llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo sin embargo como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán su vida triunfos y carrera están ahora en grave peligro rompiendo un tabú ahora en todas las plataformas de la voz de América actualidad que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día intentan sacarse de encima trabajadores análisis el cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables la región necesita ayuda debate proteger a las escuelas con armamentos es una total ridiculez algo inverosímil con la información más allá de los titulares todas las semanas por la voz de América desde Washington le saluda Gonzalo Abarca la intolerancia es una característica no la excepción periodismo la prensa libre importa una coproducción de la voz de América y CDN